Y el gobierno del estado encabezado por Diego Sinue Rodríguez Vallejo refrendó su respaldo a la Cámara de la Industria de la Curtiduría, la SICUR, como uno de los sectores económicos más importantes y tradicionales de la entidad. El subsecretario para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, le habló de Joel Proilán Salas Navarro, resaltó que Guanajuato y sus empresarios son ejemplo a nivel nacional por su productividad, creatividad y por la importancia que le han dado tanto a la economía circular como a la responsabilidad social. Y dijo que las tenerías en el sector curtidor son un gremio tradicional que ha sabido adaptarse a los cambios con esta economía dinámica, que son un ejemplo de resiliencia, de innovación y que es un gremio también con vanguardia que conjuga procesos artesanales y modernos con conocimiento de primera y de última generación. Dijo, y bueno, mencionó también que en dicho foro se analiza la innovación para el uso de nuevas tecnologías en el proceso de curtido y acabado de las pieles tan bonitas, tan bonito calzado que tenemos en el estado de Guanajuato, en el municipio de León, no solamente León, también, por supuesto, en algunos municipios aledaños. Así que, pues bueno, vale la pena que las autoridades intervengan y que respalden a este que fue el principal generador de economía, al menos, al menos en el municipio de León. Y se pretende informar de forma oportuna sobre las tendencias de moda e innovaciones tecnológicas en coordinación con los integrantes de la cadena de suministro de la industria del cuero, buscando los medios y vínculos necesarios para generar propuestas, generar propuestas de las empresas curtidoras. ¡Gracias!